Así es, bienvenidos a este espacio que de todos siempre son bienvenidos a este espacio Jesús María que cada año crece más en esta oportunidad como anfitriona para recibir a los invitados y hacerles degustar el cuadril que es el plato típico como embajadora del mejor asado del mundo ofrezco la degustación del plato típico que es el cuadril a todos los invitados y la verdad que se van todos muy contentos. Totalmente, bueno, hemos en esta noche probado algo de lo que se ha hecho, la verdad impresionante y tus colegas también maravilloso. Sí, realmente, realmente un gran equipo de trabajo, cada uno en su puesto, la escuela Mariano Morena que la verdad son un 10, espectaculares todos. ¿Qué se ha probado en estas primeras 5 o 6 noches? Y hemos tenido un combo importante porque hemos tenido regiones invitadas, hoy por ejemplo está la gastronomía de Cruz del Eje que ha venido con sus típicos cabritos, perdón, de Quilino, me retracto, Quilino que ha venido con cabritos, con empanadas de cabritos, escabeche de cabritos, sorrentinos fritos de cabritos. Hizo toda una incógnita, me decía recién el cocinero, ¿cómo serán los sorrentinos de cabritos? Espectaculares, espectaculares, lo recomiendo. Hemos desgustado la gastronomía de, ay, se me veis. Hemos tenido otros lugares invitados, Cruz del Eje, ahora. Cruz del Eje trajo la novedad de un flan de aceitunas, de olivas verdes. Un flan espectacular, también, bueno, mañana tenemos Miramar, el domingo tenemos el cierre con Santa Fe y bueno, y tenemos nuestros platos de todas las noches con las masterclass, con degustación. Hemos tenido locro, panes relleno, costillares, hemos tenido muchos cortes a la llama, como costillares, cabritos, vacíos, los cuadriles, que es la novedad de darle un ahumado a la llama y después hacerlo a la brasa, terminarlo en la parrilla. Así que hemos tenido bastante variedad en gastronomía. Bueno, y en tu caso, en lo personal y profesional, también has sido nombrada directora provincial de esta asociación nacional. Así es. Recientemente fui designada junto a Hernán Báez, que es colega de Villa María Villanueva. En otro sector se van a mencionar otros dos directores más de lo que es la Asociación Argentina Civil de Asadores. Y yo sería como representante de la provincia de Córdoba. Así que aprovecho para invitar a todos los parrilleros, chefs y asadores, a Mateo, que quieran participar de la asociación, que tenemos grandes proyectos para este año 2024. Ale, gracias y bueno, nos estamos viendo esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, son siempre bien recibidos. Nos alegra muchísimo recibir a la prensa aquí en el espacio, para que se pueda demostrar la variedad gastronómica que tenemos y, por supuesto, siempre promocionando lo que es el sello gastronómico del mejor asado del mundo.